Buenos días, mi nombre es Neirla Yandrade, integrante del Buro Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, electo en su decimosexto congreso y celebrado en noviembre de 2022. El día de hoy el Buro Político en su reunión ordinaria discutió diversos temas de la agenda noticiosa, de la agenda política nacional e internacional y procedemos a presentar opinión sobre algunos de ellos. Bueno, en primer lugar queremos referirnos al mensaje anual que el pasado lunes 15 de enero dio ante la Asamblea Nacional el presidente de la República, Nicolás Maduro. Lo primero que debemos señalar es que el mensaje anual trajo consigo un nuevo fraude para la clase trabajadora venezolana. Recordemos, en nuestro país no hay aumento de salarios desde el año 2022. El gobierno, la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela ha llevado el salario de las y los trabajadores venezolanos al límite, a casi cero en lo que representa el ingreso general de la familia trabajadora venezolana. Y en mayo de 2023, hace ya casi un año, pues el gobierno le da una última estocada al salario de los trabajadores, pues al sacarse de la manga unos bonos, unas bonificaciones, con las que pretende hacerle creer a la opinión pública a nivel nacional e internacional que está trabajando en beneficio de los intereses de la clase trabajadora venezolana. Y bueno, esos bonos también han llegado al límite. Y pues el lunes 15 de enero, para asombro de millones de trabajadores en nuestro país, el presidente de la república presentó de manera efusiva una nueva categoría zombie llamada ingreso mínimo integral indexado. Y esta nueva categoría que sería una ocurrencia en otras circunstancias y que hoy significa una tragedia para el país, pues con ella se trata de reemplazar, de sustituir el derecho que tenemos todas y todos los trabajadores, el derecho constitucional que tenemos a un salario digno, a un salario suficiente para poder vivir con dignidad. Y esta política salarial, esta política de destrucción del salario, pues ha llevado a la clase trabajadora venezolana a ocupar múltiples trabajos de distinta índole, en su mayoría informales para poder subsistir. Esta es una de las primerísimas consecuencias de la política destructiva que el gobierno de Nicolás Maduro ha adelantado. Pero además ha conllevado a la migración masiva de millones de compatriotas que, bueno, cruzan las fronteras buscando mejores condiciones de explotación de su fuerza de trabajo. Pero además, esta política ha implicado la destrucción del ahorro de la familia trabajadora venezolana. Y es tan pírrico el supuesto aumento que presentó el Ejecutivo durante el mensaje anual celebrado en la Asamblea Nacional, pues que al día siguiente la vicepresidenta de la República, pues debió salir a dar la cara para decirle a los millones de pensionados nubilados de nuestro país que tendrían que contentarse con 25 dólares al mes en uno de los casos, 70 dólares al mes en el otro. Y todos nos preguntamos quién puede sobrevivir con ello. ¿Quién puede subsistir con las medidas que está tomando el gobierno de Nicolás Maduro, que con estas declaraciones deja en claro que la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela, que la cúpula gubernamental, pues no ofrece presente y tampoco futuro a la clase trabajadora venezolana? También en esa memoria y cuenta hay cosas de las que no se habló y también preocupa a la opinión pública, también preocupa a los trabajadores. No sabe el país qué ocurre con el ingreso proveniente de la explotación minera que se mantiene con negocios en total opacidad. Mucho menos de las minas que se entregaron en concesión a corrientes del PESUD en gobernaciones del país. De eso probablemente no se sepa nada en los próximos años. Minas de oro, hay que recordarlo a la opinión pública. No sabemos, el presidente hablaba de una política de seguridad y no sabemos todavía qué ha pasado con los planes que en los operativos de seguridad pues terminaron fugados y escapados de los centros penitenciarios. No sabemos qué ocurre o al menos el gobierno trata de ocultar lo que ocurre en los centros de educación de este país y lo que ha implicado el déficit de profesores, de maestros en los centros de enseñanza y que hoy incide esto negativamente en la formación de los más jóvenes y del futuro de nuestro país. Son varias las cosas que no dijo el presidente de la república en su alocución anual. El presidente presentó también, entre sonrisas, el crecimiento económico de nuestro país. Diez trimestres, informa el Ejecutivo, de crecimiento del Producto Interno Bruto y todos nos preguntamos, ¿crecimiento para quién? El presidente contestó esta pregunta en su alocución. ¿Crecimiento para la banca? ¿Crecimiento para el sector financiero? ¿Crecimiento para los empresarios? De hecho, el mandatario reclamó aplausos por parte del empresariado privado ante las buenas noticias que le traía con su mensaje, con su alocución anual. Y esto tiene que ver, esto expresa una vez más la política, la estrecha política coordinada, el acercamiento, el trabajo conjunto que hay entre el gobierno de Nicolás Maduro y las patronales y la cúpula empresarial. Todo el país sabe que este aumento a 100 dólares de la bonificación fue el límite que fijó Fedecámaras al gobierno venezolano para la clase trabajadora. Fedecámaras ordena y el gobierno de Nicolás Maduro cumple los deseos de Fedecámaras y solamente da este pírrico aumento, esta pírrica bonificación del ingreso de las y los trabajadores. Pero además, mientras tanto, para mantener contento al sector privado, al sector empresarial, el gobierno ejecuta una política de criminalización y judicialización de las luchas. Ese lunes 15 de enero, mientras el mandatario hablaba en la Asamblea Nacional, en las calles de Caracas y en las calles de las principales ciudades del interior del país, se registraban multitudinarias protestas del magisterio que aprovechaban, pues, su día, el día del maestro, para reclamar indexación salarial, para reclamar discusión de la contratación colectiva, para reclamar restitución de derechos que han sido conculcados. Bueno, el gobierno no solamente no escucha estos reclamos, sino que hoy, miércoles 17, nos hemos enterado que en horas de la mañana, el gobierno ha ordenado el asalto de la sede de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación de Venezuela, específicamente su seccional en el Estado, Marinas, y han secuestrado a Víctor Venegas, dirigente de esta federación. Nosotros alertamos sobre estas prácticas, rechazamos estas prácticas y sabemos que ellas ponen en riesgo la vida de numerosos dirigentes sindicales, de activistas de base del movimiento obrero y sindical que están en las calles del país reclamando con justicia sus derechos y que hoy, a través de estas prácticas de judicialización y de criminalización, el gobierno pretende neutralizar esas movilizaciones, particularmente las del colectivo magisterio venezolano, vaya nuestra solidaridad para el magisterio de nuestro país. También, sorpresivamente para algunos, el presidente de la República empleó un tiempo considerable de su alocución para desatar una brutal arremetida contra el legítimo Partido Comunista de Venezuela, una arremetida en la que el mandatario no le dedicó a ninguna otra organización de nuestro país que haya estado vinculada a hechos graves contra nuestra población. El jefe de Estado perdió los papeles y, en lugar de rendir cuentas, se dedicó a justificar por qué la cúpula del PSUG decidió asaltar el Partido Comunista de Venezuela. El presidente Maduro asume y reivindica para sí esta agresión y, además, trata de presentarla como un logro de una supuesta revolución antiimperialista. Pero es esa misma dirección política la que entrega empresas estatales a capital transnacional e incluso permite que extranjeros dirijan operaciones de una industria como es la industria petrolera, que supuestamente es puntal de lanza de la soberanía y la producción nacional. El presidente Nicolás Maduro ha tratado de presentar al Partido Comunista de Venezuela como los enemigos de la patria venezolana. No es el primero en hacerlo. Lo hizo en su momento Juan Vicente Gómez, lo hizo en su momento Marcos Pérez Jiménez y, por supuesto, lo hizo Rómulo Betancur. El pueblo venezolano sabe quién es quién y con justeza desde nuestra diputación se le ha dicho al jefe de Estado la historia pondrá a cada quien en su sitio, la historia pasa factura. Pero también queremos alertar que no es casual, no fue un gesto espontáneo esta declaración del presidente dentro de su mensaje anual a la nación. Queremos alertar, está en curso en estos momentos una nueva fase de agresión anticomunista que persigue allanarle la inmunidad parlamentaria a nuestro diputado, nuestro secretario general, el camarada Oscar Figuera, y arrebatarle el curul en la Asamblea Nacional al Partido Comunista de Venezuela pues para entregarlo al parapeto que el PSUV ha creado a su imagen y semejanza y con el que pretenden inútilmente hacerle creer al país que el Partido Comunista ha claudicado o ha bajado sus banderas. Por supuesto que la opinión pública nacional e internacional no cree estas mentiras, mucho menos las payasadas recientes de supuestas expulsiones en las filas del parapeto de la legítima militancia, de la legítima dirección del Partido Comunista que sigue en pie y firme con las luchas del pueblo venezolano y queremos también aprovechar la ocasión para agradecer las muestras de solidaridad a nivel nacional y a nivel internacional que se ha multiplicado en las últimas horas. Nos han llegado mensajes, comunicados desde Francia, desde Paraguay, México, Argentina, España, Brasil, Grecia, Reino Unido. Agradecemos al Movimiento Popular, agradecemos al Movimiento Comunista Internacional. El Partido Comunista de Venezuela sigue firme con las luchas del pueblo venezolano.